¡Aquí es! Lo pego, yo mi bro le digo que tiro muchas rimas y ya lo pago Le digo que te lo enrap, se te lo, solamente que primero en esto ya te saco La semifinal, que no me va muy mal, le digo que puedo desplanar tu muerte A la plaza, solo más que universal y a matar tu persona, yo te mato ya la mente A matar a cada ratón, me parece ser una boto, pero igual rojo tu plato Le digo que a mi... Ya, puede ser o te gano, quedo más que en historia Ya, puede ser o te gano, te hago una recordatoria Vos sos un autista encerró en su propio mundo, encima sufrís de una gran paranoia Ay, puede ser siempre me confundí, no me importa, puede ser siempre con el esquí Entonces puede ser siempre te sacudo, lo del día del autista, te saludo Ah, me parece, no salto a lo ser visto, tengo rap, puede ser, encima te lo complico Entonces siempre la instrumental, no importa, yo no te voy a jugar por especial Por regresar la clavo siempre en el corte, estoy medio trabado, te gano con mi soporte Eso es mal que siempre la vena te corte, entonces en un transporte, te teletransporte Si, mami en la verga, no a tu mierda No puede ser tu rima, siempre esta rima, siempre la mierda ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Saluda, King! ¡Vamos, guacho! 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 ¡Vamos, guacho!